hola chicas y chicos bienvenidos a su canal de tisu tejidos ya estamos aquí para iniciar la servilleta del curso que estamos haciendo de deshilado más bien de vainicas en el vídeo anterior les había comentado los materiales sólo que decidí cambiar un poquito este cuestión de hilos por la combinación que no la tengo completa le doy lista de materiales en esta ocasión voy a trabajar con una tela que se llama tergal así la compré como tergal mire 35 x 35 un bastidor un lápiz las tijeras cinta métrica o regla como ustedes se acomoden y cambie en cuestión de hilos voy a hacer la orilla con éste que es el que más le combina a éste es la combinación por eso la cambié porque les había dicho de este hilo y no tengo con qué combinarlo entonces lo cambie se ve bonita entonces éste es del número 30 que es para la orilla que va a llevar mi servilleta en esta parte y éste es para el bordado que vamos a hacer voy a ocupar este hilo que es del número 40 para hacer las vainicas es un hilo muy delgadito del número 40 para este hilo voy a ocupar una aguja normal con la que cosen nada más que tenga el hoyito este grande para que le quepa el hilo bien para el bordado voy a usar una aguja del número 24 este es del número 8 y voy a ocupar una aguja del número 24 y el hilo este para la orilla lo voy a hacer con un gancho de acero del número 8 tenemos ya los materiales listos comenzamos para iniciar voy a marcar de esta orilla hacia adentro y de esta orilla hacia adentro 6 centímetros y como verán yo aquí ya los marque 6 centímetros de afuera hacia adentro y también de arriba hacia abajo marque otros 6 centímetros y este puntada va a tener 15 centímetros de largo en esta parte pongo un puntito aproximadamente ahí no aproximadamente ahí lo voy a poner y de este lado hago lo mismo mido 15 centímetros y pongo otro puntito en esta parte ahora de ese punto a este punto voy a cortar un hilo y lo voy a sacar voy a cortar un hilo en vertical y uno en horizontal y lo jalo hasta que coincida con en el puntito que puse en la parte de abajo lo corto aquí y lo saco hago lo mismo del otro lado con la ayuda de un alfiler saco el hilito y lo llevo hasta que coincida con el otro punto después lo que voy a hacer es ya saqué un hilo aquí y uno acá voy a dejar cuatro hilos uno dos tres cuatro y el quinto hilo el quinto hilo lo voy a cortar el silito lo voy a sacar opté por poner el bastidor y sacar el deshilador para mí es más fácil ver la tela estirada a la distancia que la tengo de este lado entonces deje cuatro y corte uno ahora aquí voy a dejar seis hilos uno dos tres cuatro cinco seis y el séptimo hilo lo corto entonces deje cuatro del lado izquierdo y de arriba estoy dejando seis a partir de aquí voy a medir un centímetro de en la parte donde saque el segundo hilo de ahí de ancho voy a dejar un centímetro mejor por este lado con siete milímetros no lo quiero ni de dos ni de uno y medio por eso estoy midiendo un centímetro con siete milímetros del otro lado hacia abajo hago lo mismo de izquierda a derecha medí un centímetro con siete milímetros a partir de donde tengo sacado el segundo hilo de arriba hacia abajo a partir de donde tengo sacado el segundo hilo mido un centímetro con siete milímetros que es ahí y en esas dos partes voy a cortar otro hilo corto aquí voy a limpiarlo porque si no no lo veo y cuento nuevamente voy a girarlo tantito para poder este contar dejo seis nuevamente uno dos tres cuatro cinco seis y el séptimo lo corto este hilo lo saco igualmente como los otros y del otro lado hago lo mismo tengo aquí este hilo que me está estorbando déjenme lo saco tengo mi punto aquí entonces voy a dejar cuatro hilos uno dos tres cuatro y el quinto lo voy a cortar y estos hilos que estoy cortando los voy a llevar hasta el otro extremo entonces estos hilos ya cortados los llevo hasta el otro extremo donde tengo cortados los de este lado estamos hablando voy a quitar el bastidor para que lo vean mejor voy a llevar este hilo hasta el otro extremo donde tengo los a los quince centímetros y ahí corto este este hilito esto que hice aquí fue saque un hilo de g4 me dio un centímetro con siete milímetros saque un hilo de g4 y saque otro hilo exactamente esto es lo que voy a hacer en esta parte y aquí ya está cuantos cuantos y los tengo aún no lo sé ahorita que decirle les digo pero me di de aquí de este de este punto saque un hilo aquí de g6 corte uno me dio un centímetro con siete milímetros corte un hilo de g6 y corte otro hilo voy a llevar estos hilos hasta la otra parte que mide los quince centímetros para empezar a hacer las vainicas ya está listo así es como va a quedar el destilado de ahorita voy a hacer de los quince centímetros que me di aquí de ancho voy a sacar un hilo de esquina esquina y del otro lado hago lo mismo esto es para que se me facilite el bordado de festón voy a iniciar primero haciendo mi punto de festón para poder cortar los hilos para que se me facilite meter la aguja en esta parte de aquí entonces tomo mi hilo que les decía es del número 40 o 50 si tienen y por la parte del derecho recuerden que el festón se hace por la parte del derecho pongo bastidor para que lo vean mejor porque me comentaba una persona que porque paso de 4 a 5 hilos si ustedes se fijan bien la trama y el urdimbre de las telas mientras no sea lino 100% no vienen parejas si se fijan aquí los hilos son más delgaditos que estos que están acá entonces aquí corto 4 más o menos porque no es exacto son los mismos 6 que cortaría yo del otro lado para que me hiciera el tamaño de un cuadrado por eso es que paso de un lado corto 4 del otro lado 6 o de un lado corto dejo 4 del otro 6 para lograr que quede cuadrado completamente bueno meto mi aguja de arriba de abajo hacia arriba de este lado con el dedo para no hacer el bank ahorita porque mi tela está algo delgadita y como muy sensible entonces inicio de arriba hacia abajo atrapando con la aguja el hilo que tengo abajo y voy a agarrar 2, 4 son como 6 hilos los que estoy agarrando ahí en esa lazada meto mi aguja y aquí inicio haciendo mi punto de festón tomo un hilo vertical estos serían los hilos verticales y estos serían los horizontales entonces me recorro un hilo vertical y a la misma altura salgo voy haciendo mi nudo de festón me recorro un hilo en vertical y 6 en horizontal también para que se les facilite si no ven bien pueden sacar un hilo aquí abajo cortar el hilito para irse como aquí guiando y que se vayan derechos como mi hilo está un poquito grueso para este hilo voy a ir tomando mejor de dos en dos porque ya vi que queda un poquito amontonado ahí el hilo y eso no me gusta entonces tomo avanzo con dos hilos ándale así mejor cuando hagan el nudo de festón algo que les voy a decir si ustedes hacen su hilo hacia acá y entran o pasan por dentro del hilo tomándolo así deja o sea que dejen la hebra por este lado esta orilla se hace muy burda entonces lo voy a hacer por atrás del hilo coloco mi hilo así y entro por atrás del hilo me cuesta un poquito de trabajo porque tengo lejos la cámara digo la cámara el bordado con cuidado jalan para que no abran su tela vuelven a colocar así su hilo y entran por la parte de afuera del hilo de arriba hacia abajo vieron el hilo que de encima de la aguja así no queda tan tosco la orilla de esta parte de aquí entonces así van haciendo todo su nudo de festón hasta llegar a la esquina de esta parte al llegar al final ven como aquí me quedaron como aquí acerqué el bordado a mi vista quedan más parejitos que acá que lo tengo tan lejos y no veo bueno ya terminado el punto de festón voy a pasar mi aguja para abajo pero antes antes quiero decirles vamos a cortar la tela con cuidado que no se vayan a llevar el punto de festón y sólo voy a cortar de esta parte a esta parte no toquen estos cuatro que dejaron aquí ni los que dejaron allá voy a meter mi tijera sesgada para no cortar el festón ahí están ya está cortado quedó mi festón bien ahorita lo van a ver por la parte de atrás bueno me voy a pasar entonces para la parte de atrás quito mi bastidor para cortar también los hilos del otro lado bueno voy a mover más bien el bastidor en esta parte sólo voy a cortar los hilos hasta esta parte hasta aquí o aquí como gusten para que me facilite el bordado del festón que voy a hacer acá entonces sólo corto los hilos aquí hasta ahí ahora sí quito mi bastidor y saco todos mis hilos voy sacando mis hilos con cuidado porque a veces nos nos llevamos el hilo este así y se rasguña un poco la tela entonces vayan sacándolos con mucho cuidado ya está deshilado el centímetro con 7 milímetros en mi tela de tergal salieron 24 hilos horizontales digo perdón verticales eso es lo que deshilé ya estoy en la parte de atrás y voy a empezar a hacer mis vainicas entonces estos hilos que tengo aquí son más delgaditos que los que tengo del otro lado entonces estos hilos voy a ir tomando de 5 en 5 pero voy a cambiar mi aguja porque esta tiene punta y puede llegar a pellizcar un poquito mi tela creo que ahí está entonces tomo 5 hilos arriba esta puntada ya la habíamos hecho en el curso de vainicas y se llama punto cruzado pero en esta ocasión la hicimos por la parte del derecho ahorita la vamos a hacer por la parte del revés esto es para adornar mi bordado que voy a hacer tomo 5 hilos arriba los mismos hilos que voy a tomar abajo la puntada va avanzando de izquierda a derecha y mi aguja va entrando de derecha a izquierda tomo 5 hilos arriba de derecha a izquierda los mismos hilos tomo en la parte de abajo de derecha a izquierda 5 arriba y los mismos 5 abajo 5 arriba y 5 abajo también el punto cuadrado es un punto para adornar las vainicas que hacemos 2 después ya lo tienen en el canal ese punto tengo 5 ahí no estoy agarrando de más 5 arriba 5 abajo 5 abajo chequen que sean los mismos hilos que tomaron arriba los que van a tomar abajo para que les quede bien parejita su puntada y se vea bonita muy bonita se va a ver muy bonita esta puntada que vamos a hacer este me gusta mucho es de de hilvan y luce muchísimo bueno así vamos a ir avanzando 4 5 y los arriba los mismos 5 abajo 5 y los arriba 5 y los abajo vean cómo va quedando por la parte del derecho así esto lo vamos a hacer por toda por toda la orilla al llegar aquí paro para explicarles ya estoy en mi esquina y voy a tomar los últimos 5 puntos a ver este es de los 2 4 6 este pertenece a este y aquí justo me quedaron los 5 puntos los trabajo normalitos 5 arriba 5 abajo aquí ya no voy a tomar así me voy a venir a la parte de abajo así y después voy a entrar aquí para pasarme a la parte de adelante recuerden que estábamos trabajando por la parte de atrás por el revés de la servilleta y aquí voy a seguir haciendo mi nudo de festón tomo el primer hilito voy a poner el bastidor para que se vea mejor y en la esquina voy a hacer mi festón de arriba hacia abajo recuerden que les dije por atrás del hilo ahora en esta parte que los hilos son más delgaditos igual voy a ir tomando de 2 en 2 si es que los veo porque vamos a ver cómo queda de 2 en 2 si se ve mal lo deshago y tomamos de 3 en 3 2 y bajo ven como al tener un hilito deshilado aquí abajo nos facilita más será lo que les decía yo en el festón de la otra parte 2 que luego cuando no vemos bien porque pues sabemos muchas personas que luego ya la vista está cansadona vamos a seguir así haciendo el festón al llegar a la esquina voy a hacer un punto de festón pero en diagonal en la esquina voy de esquina a esquina y hago ahí mi punto de festón giro vuelvo a agarrar aquí como iba yo tomando en el otro del otro lado así hasta llegar acá aquí ya tengo terminado mi festón de esta esquina voy a pasarme a la parte de atrás y así como estoy ya podemos cortar los hilos recuerdan que les dije estos no los toque es a partir de donde sacaron el hilito este dejando los cuatro de un lado y los seis del otro cortan su orillita con mucho cuidado ahí está ahora sí ya los pueden cortar desde el principio hasta el fin voy a agarrar un poquito más adelante porque no lo podía cortar no lo podían hacer ahora sí ya está no lo puedo hacer no lo puedo hacer voy a ir voy a hacer ahora sí voy a hacer estos hilos bueno van a salir solitos todos estos que están aquí van a salir solos y estos pues ya los pueden sacar sin ningún peligro ya con los hilos cortados ya deshilados y todo bueno me había pasado para la parte de atrás se los explico por aquí por el frente voy a pasar mi aguja en diagonal de atrás hacia adelante en diagonal para cubrir estos cuatro hilos en esta parte y me voy hacia la parte de atrás para continuar trabajando mis vainicas de este lado donde tengo los hilos que son más gruesos ahora voy a tomar de cuatro en cuatro estos primeros cuatro me los brinco no los voy a tocar hasta los siguientes cuatro estos cuatro hilos de aquí del recuadro que tenemos estos cuatro no los voy a tocar no los voy a bordar así se van a quedar ahorita entonces tomo cuatro arriba los mismos cuatro voy a tomar abajo aquí van a ver cinco por el hilo que está cortado de aquí de una vez lo voy a agarrar para que ya quede ahí sujeto y entonces empiezo a tomar cuatro arriba cuatro abajo cuatro arriba y ya eso es lo que tengo que ir haciendo para formar mis vainicas hasta dar toda la vuelta y llegar a la otra parte creo que aquí agarre mal miren y eso que me aguja no tiene este punta pero luego llega a agarrar hilitos y es lo que les digo por eso uso las agujas sin punta bueno entonces sigo tomando cuatro arriba los mismos cuatro abajo hasta terminar del otro lado vamos a continuar haciendo esto por toda toda la orilla de la de la servilleta vamos a hacer toda la orilla vamos a dar la vuelta seguimos por este lado llegando aquí les vuelvo a explicar para que vean cómo vamos a hacer esa esquina toda esta orilla que nos falta aprovechando que mi hilo se está acabando les voy a enseñar cómo rematarlo y decirles en la parte del otro lado de la vainica tengan cuidado nada más de que vayan tomando los mismos cuatro de la vainica que no vayan a tomar uno del otro lado lo pueden hacer si gustan ustedes con su bastidor los mismos cuatro que tomé del otro lado los tomo aquí y esos mismos cuatro son los que voy a tomar abajo al pasar en esta argolla voy a meter de adelante hacia atrás mi aguja jalo y ahí cierro mi punto voy a hacer una lazadita más para sujetar bien mi hebra y que no se vaya a escapar pierdo mi hilo entre las cruces que estoy haciendo que me van quedando corto esa hebra que me sobra y después voy a meter la nueva hebra como si fuera a empezar mi labor tomo cuatro hilos arriba y voy a dejar una hibrita chiquita para irla escondiendo junto con mi bordado tomo cuatro hilos que son las vainicas que tomé del otro lado las mismas que tomo de este los mismos cuatro abajo y al mismo tiempo me llevo la hebra de inicio cuatro hilos que es la vainica de arriba los mismos cuatro abajo y me llevo el hilo de inicio tomo cuatro hilos de arriba los mismos cuatro abajo y me llevo la hebra del inicio cuatro arriba cuatro abajo nada más chequen que sean los mismos hilos de la vainica ya vieron estos son los que van a tomar estos cuatro cuatro abajo tomo los mismos cuatro y me llevo el hilo de inicio si ustedes ven que ya que dejaron demasiada y les está estorbando cortenla y continúen llegando a la esquina tomo cuatro arriba cuatro abajo estos cuatro no los voy a tocar no los voy a tocar aquí arriba los voy a bordar por abajo giro y ahora me brinco los seis de esta parte que dejamos y continúo con las siguientes vainicas y ahora van a ir se van a ir tomando de cinco en cinco cinco arriba cinco abajo chequen que sea la misma vainica aquí ya solo me queda rematar mi hilo lo paso entre no lo voy a pasar aquí para que no se haga muy grueso lo voy a pasar mejor por acá por los los tachecitos que tengo los crucecitas aquí ya corto esta puntada se ve muy bonita y ahorita con la puntada del que vamos a poner se va a ver mejor así quedaría entonces ahora preparando el hilo del de la puntada de la principal de la puntada 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 de la puntada